Tú sabes bien que yo te quiero y sé también que tú me quieres Y sin embargo hay algo grande en mi camino que nosotros no podemos servir Lo que hay en mi camino es algo que sabe todo el mundo Que soy un hombre casado por eso no puedo ser feliz contigo Es por eso yo te pido que me olvides para que yo también pueda olvidarte Que Dios te bendiga en tu nuevo camino Que Dios te proteja hasta el día de tu boda Música Es por eso yo te pido que me olvides para que yo también pueda olvidarte Que Dios te bendiga en tu nuevo camino Que Dios te proteja hasta el día de tu boda Que Dios te proteja hasta el día de tu boda